Bueno, amigos de La Hora Hola, hoy nos venimos a pasar un día con Daniel Elvitar. Muchísimas gracias, Daniel, por recibirnos en este espacio, en tu casa, tranquilo. Sabemos que estás pasando por un huracán, te vemos muy tranquilo y sabemos que no es así lo que está sucediendo en tu vida. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Pues sí, un huracán, pero un huracán de felicidad, vamos a llamarlo así. Así es. Daniel, oye, pocos yo creo que tienen la oportunidad o la fortuna de decir que son afortunados en el amor, la familia y sobre todo en los negocios, en el trabajo, en lo que haces, ¿no? ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, siento que estoy en un momento muy privilegiado, en un momento muy bonito de mi vida porque es cosas que soñábamos, que anhelábamos durante mucho tiempo, como darle un hermano a Maximiliano, pues ya es una realidad, ¿no? Aparte nos costó muchísimo, fue un niño muy buscado, muy deseado y tener la bendición de ya tener a Alex ahí en la casa ha sido maravilloso, o sea, estamos súper contentos y aparte que, como dice el dicho, ¿no? El bebé nace con torta bajo el brazo. Se han como abierto todos los caminos a nivel de trabajo, yo tengo varios también emprendimientos paralelos a mi carrera que durante tres años he estado trabajando y ya empezaron a hacer proyectos muy exitosos. Entonces, de verdad que bien contento en todos los aspectos de mi vida, tanto personales como a nivel de carrera, a nivel de emprendimientos y bien feliz. De verdad que estoy en un momento importante. Sí, bueno, ya son ocho años juntos, bueno, casi nueve ya y nos las hemos llevado muy bien. Yo creo que Sabrina y yo hacemos muy buen equipo porque nos entendemos. Tenemos una carrera similar, entonces entendemos muy bien los tiempos. A veces es complicado tanta viajadera, tanta mudadera. Eso ha sido un problema, por ponerte un ejemplo, Sabrina tenía ocho meses de embarazo y estábamos en México. Entonces tuvimos que venirnos a Miami para el nacimiento del niño. Entonces ahora Max va a la escuela acá, entonces ya lo habíamos inscrito en la escuela en México, pero entonces a mí me salió proyecto ahorita de nuevo en México. Tengo que irme a México de nuevo, yo regreso, ella se queda aquí con los niños. Entonces, sí es un tema de entender, de equipo, de crecer juntos y seguir cumpliendo nuestras metas juntos, ¿no? Que eso es lo importante, o sea, en el momento que ella también necesita trabajar, regresar de nuevo a los sets, tendré yo que sacrificarme, quedarme yo con los niños, dependiendo del país donde sea, porque el tema es que no sale trabajo en Miami o no sale trabajo en México o no sale trabajo en Colombia. Entonces tenemos que básicamente adaptarnos a lo que vivimos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?